¿Qué debo hacer si me cancelan un vuelo? Es la pregunta más escuchada estos días desde que Ryanair anunciase su huelga de transportes. Los usuarios deben saber que tienen sus derechos. Hay tres opciones. La primera de ellas es acceder a un reembolso completo del importe de ese billete, pero solo en los siete días anteriores a su cancelación. Además, la compañía está obligada a darles una alternativa en cuanto al destino al que se iban a dirigir y también una alternativa en la fecha más próxima posible a la que tenían contratada. En este último caso, la compañía está obligada a devolverles ese billete incluso en compañías alternativas. Además, el pasajero cuenta con un derecho a indemnización. Podría recibir entre 250 y 600 euros por ese billete de vuelo cancelado. Sin embargo, la compañía no estará obligada a devolver el importe de los billetes si ha anunciado esa cancelación del vuelo con al menos 14 días de antelación.